Hola, ¿qué tal? Yo soy Alonso Ramírez. Nos encontramos en NX Noticias para hablar sobre el pasado debate presidencial celebrado el 28 de abril, en donde pudimos conocer los contrastes de los proyectos de quienes encabezan esta candidatura rumbo a la presidencia de la república. Por un lado pudimos ver a la nueva versión de Xochitl Galvez, esta versión 2.0, que fue la misma que la versión pasada, que se enfocó todo el debate en desprestigiar, en calumniar, en atacar a la doctora Claudia Sheinbaum. Y por otro lado pudimos conocer las propuestas y el proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, los logros de los gobiernos de la cuarta transformación, y creemos que la doctora Claudia Sheinbaum ganó el debate de manera contundente. Así lo dicen los sondeos de opinión, incluso medios de comunicación que no son afines a la cuarta transformación le dan un triunfo por arriba del 50%. Claudia Sheinbaum, además de poder contestar todas aquellas calumnias que vinieron de Xochitl Galvez, pudo darse el tiempo de dar a conocer cuál es el proyecto de nación que ella encabeza, cuáles son aquellos logros que han tenido los gobiernos de la cuarta transformación, y cuáles son aquellos programas que han dado bienestar a millones de mexicanos y mexicanas. ¿Quién mejor para hablar de cambio climático que una científica que ganó un premio Nobel de la Paz junto con un grupo de expertos en este tema? ¿Quién mejor para hablar sobre sustentabilidad que Claudia Sheinbaum que modernizó el transporte público en la Ciudad de México? ¿Quién mejor para hablar de desarrollo económico que Claudia Sheinbaum que llegó a números récord la inversión en la Ciudad de México durante su gestión? Si comparáramos el pasado debate presidencial con una pelea de Vox, pues pudiéramos ver a Xochitl Galvez lanzar su jab de derecha sin poder conectar ni penetrar la defensa de una Claudia Sheinbaum que tiene una gran defensa que es su honestidad. A pesar de que la candidata del PRIAN estuvo tire y tire, no pudo conectar ninguno de sus señalamientos. Entonces llega Claudia Sheinbaum con un golpe de poder, un izquierdazo, dando a conocer aquellos 17 contratos millonarios que tuvo Xochitl Galvez durante los gobiernos del PAN, con Calderón y con Fox. Y ya ni hablar del candidato naranja, que empezó con mucha energía, pero a medio debate cuando se le terminó el té de hierbitas, le bajó su intensidad. Él lo que busca es confundir a los jóvenes a quienes van a votar por primera ocasión con propuestas inviables y sin trayectoria que sustente lo que él está diciendo. Claudia tiene trayectoria, tiene sustento y tiene logros en su manera de ejercer la política. Creo que en este segundo debate presidencial pudimos corroborar lo que ya todos sabemos, que Claudia Sheinbaum va a ser nuestra próxima presidenta de la República, que vamos a ganar el próximo 2 de junio. La distancia entre las dos candidatas es una distancia abrumadora, irreversible y México va a construir el segundo piso de la transformación. Habrá mayores derechos, mayores programas sociales y mayor crecimiento económico y una prosperidad compartida en todo el territorio nacional. Yo soy Alonso Ramírez desde NX Noticias. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!